Creo que quedó bastante bien. ¿Cocidos están cocidos por lo que parece? Espero. Espero que me gana con la presentación 10 veces, pero bueno. Tu gran desafío era que estén cocidos. Después tomaremos otro desafío que sea la presentación. Totalmente. Bueno, vamos a tener esta devolución a la vuelta del corte. Antes les cuento que estamos buscando... Cris, ¿qué estamos buscando para la quinta temporada? Buenos cocineros, por favor. Porque no tiene... Lo mío no es la conducción. Cris, usted lo tiene que chequear. Cris, usted lo tiene que chequear. ¿Con qué se hace este programa? Si sabés cocinar bien. Con cocinero. Te animás a buenos... Que tengan ganas de participar, Petersen. También. Que tengan ganas de llevarse un gran premio. Mucha plata. Mucha plata. Animarse a cocinar delante nuestro. Ahí está. A compartir con su casa, con su familia. Muy bien. Y aguantarlo a usted, que no es poco. Si quieren participar, les gusta...